En el Valle de México prevalecerá cielo despejado Twitter arroba notimex. La temperatura máxima en la Ciudad de México será de 28 a 30 grados Celsius, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. En un comunicado, el organismo de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, agregó que los termómetros marcarán temperaturas mínimas de 12 a 14 grados Celsius en la capital del país. En el Valle de México prevalecerá cielo despejado con bruma en la mayor parte del día con viento de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora. Para el Estado de México se prevé una temperatura máxima de 26 a 28 grados Celsius y mínima de 4 a 6 grados. Onda de calor continuará afectando gran parte de México La onda de calor que afecta a la República Mexicana predominará en la mayor parte del territorio nacional, ocasionando temperaturas superiores a 35 grados Celsius en por lo menos 26 estados, reportó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. El órgano, y de 40 a 45 grados Celsius en regiones de Baja California Sur, Jalisco, Chihuahua, Durango y Morelos. Así como de 35 a 40 grados Celsius en áreas de Colima, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Para la mañana de este viernes estiman temperaturas de 0 a 5 grados Celsius en las montañas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Indicó que una zona de inestabilidad o posible ciclón tropical se localizará al norte de la península de Yucatán, originando rachas de viento superiores a 50 kilómetros por hora, y oleaje de 2 a 3 metros de altura en Yucatán y Quintana Roo, además de posible formación de trombas marinas. Por otra parte, un frente de corta duración se localizará sobre el noroeste del país y en interacción con una zona de inestabilidad sobre Coahuila, provocarán vientos con rachas que pueden superar los 50 kilómetros por hora, además de posible formación de tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Los sistemas meteorológicos descritos originarán tormentas muy fuertes a puntuales intensas en Quintana Roo, y tormentas fuertes a puntuales muy fuertes en Chiapas, Campeche y Yucatán. Además intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes en Oaxaca, y lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Guerrero, Puebla, Veracruz y Tabasco. También lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán y Estado de México. En el pronóstico por regiones, el organismo de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, señaló que la península de Baja California mantendrá cielo despejado y ambiente muy caluroso durante la tarde. Bancos de niebla sobre la costa oeste y viento del oeste de 20 a 35 km por hora con rachas superiores a 50 km por hora y tolvaneras en Baja California. En el Pacífico Norte el cielo estará despejado con ambiente muy caluroso en la región y viento de componente oeste de 25 a 30 km por hora con rachas superiores a 50 km por hora y tolvaneras en Sonora. El Pacífico Centro espera cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas y actividad eléctrica vespertina en Michoacán. Para el Pacífico Sur se espera cielo medio nublado con tormentas puntuales muy fuertes en Chiapas, fuertes en Oaxaca e intervalos de chubascos en Guerrero, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. El Golfo de México registrará cielo medio nublado por la tarde, con intervalos de chubascos y actividad eléctrica en Veracruz y Tabasco, así como lluvias aisladas en Tamaulipas. La península de Yucatán tendrá cielo nublado con tormentas puntuales intensas y actividad eléctrica en Quintana Roo, y tormentas puntuales muy fuertes en Campeche y Yucatán. Para la Mesa del Norte se estima cielo parcialmente nublado durante la tarde con lluvias aisladas y actividad eléctrica en Nuevo León y San Luis Potosí. En la Mesa Central predominará cielo parcialmente nublado con intervalos de chubascos vespertinos en Puebla. También leer, onda de calor afecta diversos municipios de Oaxaca y con información de Notimex y el Servicio Meteorológico Nacional. Seguir leyendo, Mahmoud Abba seguirá hospitalizado tras posponerse su alta.